El AVE llegará a Almería desde Murcia en 2023. Este es el compromiso que adquirió ayer el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, tras presentar un proyecto integral sobre la alta velocidad ferroviaria que permitirá tener en obras todos los tramos de forma simultánea a partir de 2019. Tras una intensa agenda de reuniones en la capital almeriense, de la Serna presentó la nueva planificación del AVE y adelantó alguna de las provisiones de su departamento. Así ha explicado que inicialmente habrá cinco comunicaciones diarias con Madrid y tres con Barcelona, que los trenes circularán a lo largo de 184 kilómetros por una plataforma de doble ancho y de vía única en un tercio de su recorrido y que se contempla el tráfico de mercancías. De la Serna avanzó que habrá capacidad suficiente para esos tráficos, incluso para duplicarlos en un horizonte de ocho años, es decir, en 2024. Las primeras traviesas de los nuevos proyectos empezarán a colocarse en 2019 y a partir de entonces habrá un periodo de cuatro años de ejecución de obras. Por lo tanto, ajustándose a ese calendario Íñigo de la Serna, situó la llegada del AVE a Almería en 2023, aunque si es a finales de 2022 mejor que mejor. Optó, por tanto, por mantener un grado de prudencia. Sin limitaciones presupuestarias, el ministro dejó caer que este año en los presupuestos del Estado habrá poco dinero y partidas por 38 millones de euros para el año que viene. El Gran Maná empezará a llegar en los presupuestos generales del Estado en 2019 con una previsión de gasto de 248 millones de euros. Para 2020, la planificación plurianual contempla los 450 millones. Un anuncio que no ha convencido a los integrantes de la Mesa del Ferrocarril, quienes insistieron en que no se aceptará un proyecto de línea que no contemple como mínimo una plataforma de doble vía. Además, reclamaron al Gobierno que empiece a sanear la línea convencional que une Almería con el resto de provincias. Si la alta velocidad a través del corredor mediterráneo con Murcia no tiene prevista su llegada hasta al menos 2023, ya que la conexión con Granada y Linares supone la puerta de salida al resto de la península ibérica.